Lo que no está complicado son las expectativas que tiene la Agencia Espacial Europea de llegar a la Luna. Parece que está con un gran proyecto que se llama Moonlight. Es el proyecto que está llevando adelante para empezar a instalar un sistema de navegación muy preciso en la Luna. Es decir, una navegación por satélite como la que tenemos acá, como si fuera un Google Maps, pero allá, directamente, en la Luna. La verdad que es necesario. Hay veces que estoy andando ahí por el cráter de Chivilcoy. ¿Y para dónde voy? ¿A dónde voy? Y claro, y lo que necesitas es esto. Hay veces que caí. Y sí, y sí. Por eso la Agencia Espacial Europea está llevando adelante esta iniciativa que le va a permitir a todas las naves espaciales y a los astronautas saber exactamente dónde están cuando se mueven en la Luna y también saber específicamente dónde aterrizar. No solamente va a ser para la, no sé si se dice geolocalización, porque geo es de tierra, pero la lunarización donde también va a incorporar una función de telecomunicación. Es decir, también va a permitir una mejor conectividad para comunicarse entre distintos puntos. Sí, yo sé, acá muchas veces no te dan el teléfono, lo sé, lo sé. Pero la Luna va a estar cubierta. La Luna va a estar cubierta, sí. ¿Por qué? Bueno, porque a lo largo de los próximos 10 años la idea es lanzar una flota de misiones lunares con distintos objetivos. El principal sucesor de la Apolo va a ser esta idea, liderado por la Agencia Espacial de la NASA en este caso, que es el proyecto Artemis, que va a poner tripulaciones en la Luna por primera vez en 50 años. Este plan va a incluir una constelación de por lo menos tres satélites, pero probablemente sean más, que son satélites de posicionamiento y de retransmisión para dar una cobertura global. Y también va a incluir algunas balizas de superficie para aumentar la precisión en la señal de navegación. La necesito ya. ¿Sabes que a veces no te pasó ir y no encontrar dónde aterrizar? Y caes ahí a la Bartola en la Luna. Bueno, ¿para qué están haciendo esto la Agencia Espacial Europea? Bueno, porque está especulando con que va a haber distintos países y distintas empresas que en los próximos años manden naves espaciales a la Luna. Y la idea es que tengan acceso a esta red que ayudaría a eliminar, en un principio, el riesgo de las empresas y el costo también. Si ya tenés todo eso instalado, poder mandar una misión a la Luna puede ser mucho, pero mucho más económico. Y también haría mucho más fácil la operación remota desde la Tierra. Es decir, rovers o telescopios que se puedan manejar desde acá y que empiecen a funcionar directamente en la Luna. Si esto se hace de la forma en la que están planeándolo, todo tipo de clientes, desde privados hasta grandes agencias espaciales, van a poder subcontratar estas redes de navegación y retransmisión de datos para llegar y empezar a utilizarlos. Como poner un gran caño, como las fibras de Internet, básicamente. Te ponemos el caño, vos si lo necesitas lo contratás y lo empezamos a usar. Todavía no hay cloacas, no hay nada de eso, entonces la pasás mucho más fácil. Y lo bueno de empezar, en este caso es un satélite, en un planeta, pero en una bola de roca flotando en el espacio, lo bueno de empezar ahora, que no tenés que poner, por ejemplo, ¿vas a poner antena de televisión? No, te quedé viejo, no. ¿Qué? ¿Todo internet? Todo internet. ¿Gas? Tampoco. No. ¿Para qué queremos? Todo eléctrico. Sí. Todo eléctrico y solar, ya de cero. De cero. De cero, no me vengas que tengo que armar una represa, tengo una cosa nuclear. Ni viento, nada, claro. Ya me pones eso de entrada. Sí. Y es lo que están haciendo. La NASA, de hecho, también está comprando servicios de entrega de carga, incluso de aterrizaje de tripulación de distintos proveedores comerciales para este proyecto Artemis. Y la Agencia Espacial Europea también está empezando a otorgar un contrato de servicios de comunicaciones para un satélite, el Lunar Pathfinder, que va a ser como el primer prototipo de este gran proyecto que es el Moonlight. Es decir, van a probar la tecnología con este primer satélite que van a mandar para ver cómo funciona, para darle más visibilidad, sobre todo para las primeras misiones que vayan a llegar a la Luna. Este Pathfinder va a estar en una órbita que pueda tener largos periodos de visibilidad, sobre todo del polo sur de la Luna, que es donde planea aterrizar. Y es importante porque ahí se va a hacer como una especie de estudio de mercado. A ver cómo funciona el Pathfinder en los próximos años. Bueno, a partir de ahí van a empezar a iluminar, así como estamos viendo, la Luna con el proyecto Moonlight, para que cualquiera pueda llegar conectado y comunicado en los próximos años.